Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y así como se viene, estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, como os prometí hace unos días Jugaría, dependiendo del mapa que me toque Con esos personajes que son del propio mapa Así que en este caso nos toca en el mapa de yate Y jugaríamos con Buck y Frost Así que sin más chicos, confirmamos Vamos a ver que tenemos Sí, venga, confirmamos, un momento Eh... No, prefiero este Vale pues chicos, vamos a ver que tal se nos da la partida Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estoy dando últimamente Y también por todos los comentarios, retos Eh... diferentes cosas que me habéis puesto Porque la verdad que eso, eh... Me anima muchísimo a seguir grabando Y además a seguir trayendo nuevas cositas al canal Diferentes y mola, mola bastante Así que venga, que cargue ya por favor Porque tengo un montón de ganas Hmm... Este no carga, no carga Bueno, 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 bueno Va a cargar en 3, 2, 1, ahí lo tenemos Pues nada chicos, comienza la partida Vamos a concentrarnos Voy a dejar un poquito gozar esto porque me voy a quedar sordo cualquier día Es que a veces, pues como vengo de grabar en PC Otro juego, pues, eh... Subnautica, por cierto Que, ostras, un juego muy divertido No sé si... Si lo habréis visto algunos Pero bueno, si no lo habéis visto Recomiendo que le echéis un vistazo Porque está muy, pero que muy chulo Vale, van a estar abajo Así que recomiendo que lo veáis Si no lo habéis visto Dar una oportunidad al juego Porque está súper chulo Un momentito Vale, uy, vaya Vaya, por lo menos ya están todos marcados Que es lo importante también Y sabemos que tienen trampas Como sería Frost En la siguiente ronda tengo que ser rápido Porque Frost es un personaje Que le gusta bastante a la gente Entonces hay que tener cuidadito Vale Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver por dónde entramos A mí no me gusta mucho hacer esto Pero... Es que, como se asume alguno de esa ventana Me jode la vida No, me la jode bastante Es que se van a asomar Ahora hemos visto Que se ha cruzado uno a la izquierda Siempre tengo la mala suerte Que me pillan haciendo algo, tío Lanzando algo O me cago en su prima Mátalo, por favor Venga mi muerte Esa es la actitud Muy bien Muy bien, As Muy bien ¿Quién se ha metido? Vale, lo han matado Tiene que estar a la izquierda seguro, eh Mira Uy, la cabeza Ay, la cabeza como la tiene IQ Otra vez Se te ha cruzado, se te ha cruzado Cuidado que te va a ver Creo que el otro sí que lo ve, eh A ver este Este es la que se va a montar Puede ser interesante, eh Vale, buenísima Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Vamos equipo Este no está viendo nada No hay cámaras así, no Puede que esté por ahí en aquella esquina Vale, bien Esa trampa quitada Y para adentro Izquierda, cuidado Buenísima Muy, muy bien O sea, mi equipo Ha ayudado todos así bastante Dos bajitas Una, una Muy bien Me gusta, me gusta En serio Me gusta cuando sale Las cosas bien Y mi equipo está a tope La verdad, están jugando muy serios Están jugando muy, muy bien Así que genial Qué mala suerte que me haya pillado Tirando la bomba Y encima que estaba inhibido Vamos Uy He sido lento, eh He sido lento de todas maneras Pero lo he conseguido Vale, chicos Nos toca ahora con Frost Ojalá que me toque un sitio bueno E interesante para poner Un momento Tengo puesto el escudo Sí Para que pueda poner bien las trampas Tengo un sitio chulo Venga, por favor Que me toque Algún sitio que tenga así ventanillas Hombre, me gustaría Eh Por pedir El casino O la parte de arriba del todo No estaría tampoco mal Porque tiene algunas puertecillas interesantes Casino Siempre me cuesta un poquillo más defenderlo La verdad Vale, pues nos toca abajo Eh Voy a poner esto por aquí Un momentito Voy a poner el móvil también en silencio Porque se me ha olvidado Disculpadme, chicos Ahí estamos Y en silencio Eh Más cosillas Ponemos por aquí El lindaje Tiro, tiro, tiro Y ayudamos con esta Pared que me queda ¿Dónde pongo las trampas aquí? ¿Dónde las pongo? A ver Sería interesante por arriba Pero Voy a poner una aquí Eso por ahí Fuera este Este se pira Se va a volver a asomar No Vale, bien Ponemos ahora los cepos Vale, bien Este Me hubiera gustado un pelín más Apegado Pero no No ha podido ser Esta La van a ver seguro Pero bueno Nunca se sabe Hay alguno que igual No va mirándolo Y podemos poner aquí Un cepo Aquí a la izquierda Por si acaso Y ahora me voy a cubrir Esta zona Podría intentar abrir aquí Un hueco Si llevara la escopeta Sería más fácil Esto que estoy intentando hacer Pero como no lo llevo Esa puerta No sé si está abierta Ah, vale Que no es una puerta Vale, vale Voy a Voy a irme esto Un poquito mejor Voy por atrás Madre mía Como están haciendo El ataque El enemigo está asegurando El contenedor Impidan el acceso Al contenedor De riesgo biológico Vale, cepo Bueno, bueno, bueno ¡Ah! Ha caído en un cepo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Ay, no podía hacer nada ahí No podía hacer nada ahí Estaba ya contra unos cuantos Qué pena que el otro No lo haya matado Le he tenido que tocar también Pero bueno, bueno, bueno Ay, qué pena, tío Qué pena, qué pena Bueno, venga Vamos, vamos, vamos No pasa nada Han hecho un ataque muy, muy bueno La verdad estamos jugando Con un equipo bastante bueno también, eh Está hoy muy, muy igualado todo Vamos a ver qué tal Porque telita, eh Teglita Qué pena, tío Qué pena Es que estaba muy vendido En la zona que estaba Me tenía que meter en esa habitación Porque sabía que me iban a entrar Por detrás Aunque tuviera ahí el cepo Tenía que me he puesto en la esquina Esa a la izquierda del cepo, tío Joder, bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ver qué podemos hacer en esta Vamos a ver si podemos hacerlo mejor No ha estado nada mal antes Han jugado muy bien ellos La verdad Pero ahí Al final, pues Yo no lo he hecho del todo bien Aunque De todas maneras Eran muchos Eran muchos Sé que no iba a conseguir ganar eso Pero podría haber sacado Y más bajas Y haberlo intentado más Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver por dónde están Escucho tiros aquí arriba Si no me equivoco O quizás será abajo Ya no sé si es arriba del todo O aquí No Tiene que ser arriba ¿No? O no, aquí Vale, 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 vale Ok, ok Ok Mismo sitio antes Si no me estoy equivocando Mismo sitio Así que voy a sacar por aquí el drone Vamos a Sacarlo por aquí también Han marcado a la gente Están abajo Un, dos, tres, cinco Vale Saltamos aquí Y guardamos el drone Perfecto Nada chicos Vamos a ver esta vez Qué tal lo hacemos Antes no ha ido nada mal Ahora están saliendo más de uno No sé por qué hacen eso A ver si le pillo la cabeza Por aquí tiene que ser ¿Le pillo la cabeza o si no? Buenísima Muy, muy buena Ostras Cómo está mi equipo Vale Vale, no hay ninguno dentro Vamos a ver si lo pillo con la escopeta ¿Dónde el Eches está, tío? Estaba abajo Bueno, bueno, bueno Bueno Quitamos esta cámara por si acaso Increíble, ¿de verdad? Ah, bueno Que se ha tirado desde arriba Ah, vale, vale Por eso estaba disparando Sled hacia arriba Ostras, ostras Vale, 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 vale Bueno, chicos Mi equipo Se ve que están demasiado a tope A ver, está bien que estén a tope Pero bueno A tope tampoco Ostras, déjame Aunque sea matar Increíble Es que No sé qué ha pasado No sé cómo ha entrado mi equipo O han pillado a estos que estaban por fuera Y los han seguido por alguna puerta O estaban todos por arriba Pero vamos He flipado En el punto yo creo que no había nadie Bueno, estaba ese que hemos visto nosotros Que luego lo ha matado un compañero Pero los demás yo creo que estaban por fuera Por eso han caído tan rápido Es que están atacando muy bien Sí que es cierto Pero la defensa la hacen fatal Bueno, también nosotros estamos haciendo bien en el ataque Pero bueno Eh, vale, chicos Necesitamos aquí petarlo ya del todo Si nos toca Vale Vale, aquí hay que ver Posibles ventanas Posibles cosas Vale, ya viene por aquí un troncito Vale, voy a poner aquí ya mis zapos No me voy a Distraer mucho Porque aquí nos pueden pillar más rápido Aquí puedo poner una de estas Pero no No puedo ponerla porque tienen puesto Uh Que sí, que sí, que sí Pero la van a ver desde fuera Como se agachen Si puedo pillar el tron este Me cago en su prima No voy a poder pillar ¿Y aquí puedo poner otra? Vale, pues no la voy a poner No la voy a poner porque me están detectando ahí todo el rato Así que paso esta vez Paso del todo El típico gracioso Y no hay más Porque me Me están detectando antes todo el rato Pero bueno, supongo que sería este Eh, a ver cómo defiendo aquí Me voy a poner aquí Me la voy a jugar Me la voy a jugar a un posible fuse Es que me la juego demasiado Aquí con un fuse, tío Voy a mirar cámaras Aunque ya la habrán roto todas Como entran rápido Hay que estar atentos Vale Nos quitamos a ese Y el último parece que viene por abajo Vamos Vamos Madre mía Madre mía Como ha caído este hombre Uff Tenía que ir a por él Porque digo Esto ya no puede ser Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Petado Bueno, bueno, bueno Increíble de verdad Oye el equipo como estaba Yo es que de verdad Increíble Pero bueno chicos Vamos a jugar otra partidita más Porque me he quedado con ganas Así que vamos allá Bueno chicos Ya estamos con la siguiente partida Vamos a ver qué tal se nos da Comenzamos con back Y ya hemos localizado el contenedor Así que Oye, pues mira No tengo que darme tanta vuelta Tengo que entrar directamente por acá Cuidadito Que me equivoco Y ahora mismo es por aquí Vale Eh, más o... Uy, se han ido bastantes así de la partida ¿No? Qué cosa más extraña Bueno, bueno, bueno Vamos a ver qué tal Espero que el equipo que nos haya tocado Nos ayude bastante Porque el anterior de verdad Muy pocas veces se ven equipos que ayuden tanto Tío, de verdad Y me encanta, me encanta En serio Prefiero un equipo así A, yo que sé A tener yo 10 bajas Al final de la partida Y que hayamos perdido Sinceramente Prefiero muchísimo más Un equipo que te ayude Vale, uno está Puede que incluso se tire Y te va a pillar Te va a pillar Vale, cuidado Madre mía Voy a aguantar aquí Sé que lo que tengo de vida No me la debería de jugar Vamos 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 Y no sabemos dónde están A ver si aunque sea Los compañeros Lo hubieran tocado Un poco Vale, tú estás ahí Ok, pues voy a dar toda la vuelta Voy a dar toda la vuelta Voy a intentar entrar por entrada principal A ver, a ver, a ver Esto es complicado, tío Bueno Con la vida que tenía Era imposible también Uy, Smoke Qué tocadito que estaba Mamón Madre mía Venga Venga, vamos allá Vamos allá Flipa Flipa Era uno menos Por favor, equipo Por favor Si no son niveles bajitos A ver Vale, perfecto Y a ver Qué niveles son Me encantaría Y los 141 Ostras, tío Son niveles altos Y estos dos 140 Y 150 Vale, chicos La partida va a estar muy difícil, eh La partida no va a ser Un paseíto por aquí Por la playa Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo se nos da la cosita Esperemos que bien, tío Esperemos que muy, muy bien La cosa es Tenemos que intentar aguantar No jugándola demasiado Es decir, no ir como locos Simplemente, pues Rodear un poquito el punto Como estaban haciendo ellos Y sin más Es que es aguantar Es aguantar Aguantar no jugándola Porque En el momento en que no la jugamos Si nos quitan a uno Ya estamos contra Contra uno más Y ya se nos complica La verdad que antes Se han defendido muy bien Y también yo creo que el equipo Se ha confiado demasiado Habéis visto que han entrado Todos muy rápido Yo creo que el equipo Se ha confiado Porque estaban dos menos Pero es que eso Nunca hay que hacerlo Es decir Da igual cuánto se esté Más o menos Es que eso No, no quiere decir nada No quiere decir nada Eh Voy a poner esto Por si acaso Capkan Si le puedo ayudar más O por si quitaran La trampa de Capkan Pues que se lleven alguna Pues ahí Esto aquí Y otra Aquí por si acaso Vale Vale Quedamos Voy a cruzar rápido Vale Ahí estamos Vale Bien Bien Vale Cuidado porque están rompiendo Por aquí cosas Muy bien equipo Muy bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí me gusta esto más Pero no sigáis No sigáis Aguantad ya Aguantad por favor Se han venido arriba Voy a intentar pillarles Por detrás Aquí no me esperabas eh crack Aquí no me esperabas eh crack Y el otro se ha pillado de la partida El otro ni ha seguido jugando la ronda Pero muy muy bien Madre mía Qué bien que ha aguantado arriba Ostras Qué bien Ay además Era perfecta Porque le espía Luego por la espalda Bajando esa escalera Era perfecta Vale Se va otro de la partida Esta vez de nuestro Equipo Vamos a coger a A back de nuevo No me gusta back Pero bueno Hoy como hemos estado Con back Eh frost Hoy va a ser así la cosa Pero back La verdad que no sería De mis personajes favoritos Pero bueno Vamos vamos Pues chicos Ya estamos por la partida La verdad ha tardado bastante En cargar Porque no paran de unirse Y no sé No sé Pero ha tardado muchísimo Pero bueno chicos Es que son las peor Tanto para unirse Y luego se salen De la partida Entonces es que Es una tontería Tío Es que no No lo entiendo Eh ¿Dónde leches están? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Estáis? En el mismo sitio Que la primera ronda Vale Vamos a salvar Dron Sí En vez de meterme ahí A hacer puntos Voy a salvar Dron Directamente Subimos aquí Y de aquí 3, 2, 1 Para arriba ¿Cómo no me va a saltar esto? ¿Esto es en serio? Ahora Vale Dron puede ser bastante top Eh Lo mismo de antes chicos Lo mismo de antes Van a hacer lo mismo Caballera Caballera se va a subir ahí arriba O alguno se va a subir ahí arriba Eso está Clarísimo Pero esta vez Yo también Que va a subir arriba Bueno Para esta vez Estamos como metiendo Más miedo supongo que la habrá matado de este punto venga venga, venga keep in, keep in, vamos chicos vamos, me cago en todo hemos aguantado bien esta zona, yo iba para adentro pero ha sido clave, ha sido entrar yo y correr muy bien muy muy bien, pues nada chicos, siguiente ronda uy, tenía el aire puesto creo uy, pues no sé si lo acabo de poner o lo tenía puesto pero si lo tenía puesto, no sé si como se habrá escuchado disculpadme, si se ha escuchado con mucho aire esa ronda, pero vamos, lo acabo de quitar es que claro, no lo sé, no me estaba dando aire es decir, no sé es que cuando me concentro, de verdad muchas veces decir, oh salzoco, tenías una izquierda, como no la has visto cuando estás tan, tan, tan concentrado en la partida en tener que comentar y en todo y en toda la calor que hace no, no está concentrado es que hace muchísimo calor, muchísimo así que vamos allá espero que no lo hagan tanto bien, bien vale, a ver esto podríamos poner una aquí lo malo que los drones me van a ir subiendo así que a ver si los puedo quitar me voy a poner por aquí para que los drones me ven aquí vale este vendrá tranquilo pero así también le ponemos loco si nos ven aquí abajo dirán o sea están abajo, ¿no? pero en realidad, ¿no? ¿qué? ¿cómo me está detectando este drone, tío? tranquilos, chavales que ya me lo como yo no sé si está ahí o no pero bueno eh... la cosa aquí y aquí y la otra cosa es buscar un buen sitio esto no lo sé pero por ahí creo que no se puede atacar, ¿no? o sí no, no me suena, ¿eh? no ayúdame ayúdame que hay gente en los cepos, tío hay gente en los cepos me cago en todo, tío ¿por qué no? ¿cómo me ha ayudado ese hombre? hay gente en cepo, ¿eh? hay gente en cepo pero vamos, seguro me han dado ahí puntitos o el otro lo he tirado al suelo no sé qué ha pasado, ¿eh? pero por ahí hay gente en cepos están la... aquí vale, no, no puedo tío, ¿por qué no me ha ayudado pulse? tío, ¿qué estaba haciendo pulse? sí, sí, sí ¿cómo me matan a mí? otro en cepo ¿cómo le echen me matan a mí? cuando... cuando el otro estaba por delante mía el cepo está aquí vale, joder joder, macho pues esta ronda era clave para mí esta ronda me hinchaba esta ronda me hinchaba pero vamos muchísimo esto está bien colocado no hijo mío, lo tienes a la izquierda bueno nadie sabe cómo hemos perdido esta ronda pero increíble lo que no entiendo es lo de pulse de verdad, ¿eh? lo de pulse no lo entiendo todavía y lo que no entiendo es cómo me matan a mí en vez de a pulse es que eso sí que flip el otro estaba más como delante yo ya me estaba metiendo a pared última ronda, chicos me he podido hinchar en esta maldita ronda tío, me he podido hinchar con los cepos, tío vale iba a decir, pensemos en estrategia pero no, simplemente jugar bien jugar bien y ya está jugar bien y ya está los otros son muy buenos ya lo sabemos, pero bueno no se nos puede ir no se nos puede ir la partida, chicos vamos a ver dónde nos toca vale, cubrimos esto del tirón a ver posiblemente nos entren por atrás como hemos estado haciendo nosotros les quiero poner uno en ventana otro en la puerta de... de al lado si alguien está reforzando esto o no me da miedo ponerme al lado de este porque está con escopeta y como le dé al botón sin querer o lo que sea me va a dejar sin vida y este quieto también qué bien, oye me encanta cuando mi equipo no se mueve corremos, corremos, corremos ventana y perfecto voy a poner otra voy a poner otra aquí por si acaso se van echando para atrás conforme entran y venga fijaros con entran antes de rápido yo flipado probablemente alguno intente entrar por aquí arriba que sitio más malo para defender bueno bueno vamos ese hombre lo he hinchado ese hombre lo he hinchado vamos vamos ostras es que no puedo hacer más ya en esta partida ya es que ya no podía hacer más pero vamos ese hombre lo había hinchado pero de una manera loquísima qué pena que no me haya llevado esa triple ahí porque era increíble y este por la tontería de llevarse la paja del cepo fijaos lo que le ha pasado fijaos lo que le ha pasado por ir tan rápido pero bueno chicos conseguimos quedar primeros del equipo he sufrido muchísimo me duele aquí todo pero dos partidas muy muy chulas de día a día así que de verdad espero que os haya encantado si no olvides de votarla suscribiros para más y nos vemos en el siguiente adiós